Amigos de Ubícate Jarocho, nos encontramos aquí en Mexicana de Abarrotes el día de hoy porque quiero que vean algo muy importante que obviamente les venimos mencionando desde ya tiempo atrás que hay una ruta llamada Ruta Cloralex, como pueden ustedes ver el camioncito de Ruta Cloralex aquí señores estamos para todos ustedes en esta avenida tan transitada frente al Mercado Malibran porque aquí está la Ruta Cloralex que va a estar un ratito para todos ustedes chéquense nada más el camioncito que tenemos el día de hoy para que vengan ustedes a ganar premios miren aquí está el camioncito del que les hemos estado mostrando en videos les hemos estado mostrando en fotos en los cuales bueno esta ruta lo que quiere es hacer un poquito más de conciencia hacer que cada vez mejore el país en cuanto a limpieza, higiene, calidad porque obviamente nosotros necesitamos cuidarnos en el hogar también y en la vida cotidiana porque Cloralex siempre va a la segura señores este es el camioncito Cloralex el cual van ustedes a encontrar aquí en Mexicana de Abarrotes que está frente al Mercado Malibran aquí nos encontramos en este momento y quiero hacerles una mención muy importante estuvimos platicando con el gerente nacional de esta gran empresa el licenciado Iván Valderrama por ahí van a tener la entrevista completa donde les va a dar a conocer un poco más el por qué el interés de mejorar cada vez el por qué esta ruta Cloralex que es algo muy importante para todos nosotros y que nos beneficia demasiado y bueno les voy a comentar algo muy importante que en estos momentos está pasando ustedes compran 3 litros de Pinol de Cloralex aquí en Mexicana de Abarrotes y con esos 3 litros muestran su ticket y tienen derecho a participar en este que pueden ser uno de los juegos que van a tener para ustedes aquí miren aquí le bajan la palanquita y obviamente lo que salga es un premio que ustedes se van a llevar con nuestros amigos de la ruta de Cloralex la cual en unos minutos más también va a estar en zona norte van a andar por allá también porque también van a seguir la ruta es muy importante mencionarlo es a nivel nacional y lo que queremos es que todo México esté enterado de esta ruta Cloralex porque aparte de que vamos a estar ayudando a la gente a hacer algo nuevo obviamente queremos mostrarles lo que es otra forma de tener una limpieza hacer un hábito y obviamente mejorar día a día como debe de ser el día 8 van a estar en Mina y el 9 en Coaxa recuerden ahí vamos a estarles mostrando en Ubica Tejar 8 para que todos ustedes estén atentos de esto pero bueno vamos a acercarnos ahorita al encargado mientras los voy a dejar con este camioncito para que lo vean y ahorita que aparezca el encargado vamos a acercarnos a él para poder entrevistarlo y que nos cuente un poco más de lo que es la ruta Cloralex así que vénganse para acá aquí lo tenemos ya con nosotros eres el encargado de esta ruta Cloralex el día de hoy mi amigo ¿cómo estás? ¿cómo están? los invitamos aquí a que acudan a la sucursal mexicana de Abarrotes Malibran saliendo de aquí nos trasladamos a Rafael Cuervo vamos a estar en Garis vamos a estar allá de 3 a 5 de la tarde oye por ahí estábamos escuchando la dinámica ¿no? son 3 litros de producto Cloralex, Pinol Cloralex, Pinol o En Sueño y con eso tienes derecho a participar para ganarte un premio es correcto, con eso podemos participar para ganarnos un premio para limpieza del hogar oye y de aquí a donde se va la ruta Cloralex porque también sabemos que no nada más está en la ciudad sino en todo el estado de Veracruz es correcto, los esperamos el día jueves vamos a estar en Coatzacoalcos y el día viernes vamos a estar en Minatitlán ¿algún otro lugar aparte del estado o vamos a seguir poco a poco los pasos para que la gente se vaya enterando de la ruta Cloralex? de ahí nos vamos para Villahermosa y de ahí nos vamos para Tuxtla Gutiérrez oye, esto la verdad está increíble yo creo que la gente está encantada porque obviamente es un hábito lo que estamos haciendo y hacerle conciencia a la gente en cuanto a los temas de la limpieza con Cloralex es correcto, recordemos que Cloralex es una empresa 100% mexicana es una marca mexicana y somos una empresa igualmente 100% mexicana nuestras botellas son recicladas y reciclables así que pues contribuimos también al medio ambiente oiga pues ya escucharon más de 73 años Cloralex en el medio y como lo dice el eslogan y no me vas a engañar 8 de cada 10 tienen Cloralex en su casa es correcto y Cloralex es la marca que rinde hasta 3 veces más eso está comprobado y aparte te voy a decir algo que me acabo de enterar aparte el Cloralex tiene aromas o sea no nada más queda en el cloro como tal el olor del cloro puro ¿no? tiene aromas, tiene Cloralex mascotas, toallitas, desinfectantes es correcto, tenemos una gran variedad para el cuidado y desinfección del hogar Cloralex, tenemos Cloralex aromas en donde pues a las personas que no les agrada mucho el olor a cloro tenemos un Cloralex floral también para el cuidado de mascotas Cloralex interiores y exteriores les garantizamos que elimina el olor de orines, de mascotas y también tenemos toda la línea de desinfección tenemos toallitas, tenemos spray desinfectante, aerosol, tenemos gel antibacterial y todo con la calidad que caracteriza Cloralex oigan pues ya escucharon de aquí a las 2 de la tarde, hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí de ahí nos vamos a Garis a zona norte y hasta que hora vamos a estar por allá vamos a estar de 3 a 5 de la tarde en Garis allá en Rafael Cuervo pues ya escucharon todos a zona norte, vámonos a Garis a las 2 de la tarde si no logran llegar aquí a Barrotes mexicana frente al mercado Malibran allá van a andar con la ruta Cloralex 2 a 5 de la tarde 3 litros de estos grandes productos que tiene Cloralex para ustedes y se van a poder ustedes ganar la oportunidad de participar para poderse ganar un premio que son productos del hogar es correcto, así que ya los esperamos pues ya escucharon señores, Cloralex a la segura los dejamos con esta transmisión y sigan la ruta Cloralex que van a estar con todos ustedes en Ubícate Jarocho en todas nuestras redes sociales así que los dejo con estas imágenes de este bonito carrito y ya saben, quien ande por zona norte a partir de las 2 de la tarde hasta las 5, Ruta Cloralex los dejamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!